En el capítulo anterior vimos que terminaba ya cuando comenzarían a sellar a Kaguya, el capítulo empieza cuando el sello de la devastación planetaria de los seis caminos o Rikudo Chivaku Tensei ya estaría comenzando a sellarla, así Kaguya una vez más es derrotada como aquella vez lo hicieron sus hijos Hagoromo y Hamura, en esta ocasión fueron Naruto y Sasuke, los billos se liberan de Kaguya, Seksu intentaba planear nuevamente la resurrección de su madre, Naruto le tenía otros planes, a lo que Seksu le dice que solo es un fragmento de los ninjas, Naruto le explica que la historia del ninja se creó con la vida de muchos otros, Aquellos que le enseñaron ser un ninja, ninjas que le enseñaron la tristeza al perder una vida en la guerra, y aquellos que le dieron felicidad de ser amado, Naruto lanza a Seksu para que así sea sellado junto a su madre Kaguya Felices por su victoria y preocupados por no saber cómo volver, el sabio de los seis caminos con ayuda de los Kages anteriores invoca a Naruto y a sus amigos, a los billos y a Madara, él le explica que regresaron con la ayuda de los Kages legendarios, así agradeciéndoles por salvar al mundo, el sabio le dice a Kakashi que hizo un buen trabajo, que si no hubiese sido por él, no lo habrían logrado, Naruto se acerca a Kurama para decirle que lo echó de menos, pero lo sentimental nunca fue lo de Kurama, Kakashi diciendo que Naruto tal como hizo con los billos, también hizo que Obito cambie de opinión, pero lamentablemente él ya no estaba con vida, Así llega la despedida definitiva de Obito y Kakashi, Obito arrepentido por lo que causó, ya que él fue el que inició la guerra, le da gracias a Kakashi, y Obito finalmente se va, y Kakashi ya no es más el ninja del Sharingan, Se da la segunda despedida, que es la de Hashirama y Madara momentáneamente, probable porque Hashirama también está muerto, al ver Madara que ni uno de los dos cumplió su sueño, Hashirama le explica que eso hay que dejárselo a la siguiente generación, Algo que a Madara le hubiera sido imposible conseguir, porque nunca le gustó que lo siguiera, Hashirama le dice, ahora solo podemos brindar como camaradas, y así llega la hora de su muerte, Hagoromo diciendo que desharía el Jutsu de la resurrección impura, Naruto va directo hacia su padre, este le desea feliz cumpleaños, Y Naruto llegando así, su despedida, le dice que le contará todo a Kushina, y Naruto le manda decir a su madre, para que Minato le informe, que todo le va muy bien, que se baña casi todos los días, Que tiene muchos amigos, y que todos son buenas personas, en los estudios no le va bien, pero que no le preocupa, que aprendió mucho de Kakashi y el tercer Hokage, Y que los respeta mucho, y que siempre ha respetado a Jiraiya, diciendo que era uno de los mejores Sanin, y que como acaba de cumplir 17, no sabe mucho de mujeres y alcohol, Además de que su sueño es ser un Hokage mejor que su padre, recibiendo ese mensaje, Naruto le pide que se lo cuente todo a su madre, así llegando a la triste despedida de Naruto y Minato, En el siguiente capítulo veremos el inicio de lo que será la batalla entre Naruto y Sasuke en el Valle del Fin, Vemos que en el Ending hubo unas modificaciones, y es que agregaron a Jiraiya, Minato y Kushina, a Nei y a Obito, que le otorga un poco más de tristeza, Ya que de por sí la música siempre fue nostálgica y el Ending también, Llegó la hora de despedirme, dale like, suscríbete a mi canal, comparte el video para que más personas lo vean, Sígueme por Facebook y Amino, y visita mi otro canal, todo eso en la descripción del video, PepeAnime97 se despide, chao a todos.